Hola amigos, ¿cómo están? Espero que me vayan. Hoy venimos a Reforma. No tenía muchas cosas editadas para subir al canal. Así que venimos a hacer algunas cosas por aquí. Y aprovechando grabables. ¿Por qué? A ver Moni. Si me学es tú entrando a esto. Entonces si sabes dónde está. Sapé una foto. en la ciudad de México. Aquí tenemos la bolsa de valores, así se ve de noche actualmente. Ahí se puede ver cómo los indicadores están pasando. Y nada, la reforma tiene que ser muy bonita el día y la noche. Vamos a ver qué cambia de noche y vamos a grabar lo que esté chido. Encontremos esta Catrina. Lo curioso es que es legalloso. Pues muy bien, muy ad hoc, la muerte con las Catrinas y con ellos, con su marca. Hay muchas calaveras alrededor de la reforma, muchas son similares. Son bonitas, pero no cambian muchas cosas. Y esto me pareció interesante porque es diferente. Ahora, hay una misión muy clara y importante en la cara que venimos a la reforma. Y es lugar al Senado de la República. Así que llegamos. Estoy a punto de bajar por el monumento en el plantel en honor de desaparecer. Acá llena la montaña de pago en el ángel. Y es el nombre de montaña de pago en el ángel. Y es el nombre del pago en el ángel y el ángel. Y es el nombre de montaña de pago en el ángel. Hay mucha luz, pero espero que se pueda ver. Estamos llegando a Traglorieta, pero no recuerdo bien cuál es, así que ahorita lo averiguamos. Estamos más cerca del sonido. Perdón si el audio es muy bueno, lo otro tiene un micrófono, tenía una estabilización. Creo que no es nada más adecuado, pero espero que veas bien. Ya llegué al cenario. Este es el cruce con los urgentes. ¿Ves aquí? Esa es la calle. Veamos qué sale. Unas cartas. Unas cartas. Unas cartas. Unas cartas. ¡Gracias! Muy bien, lo logramos. Llegamos al Senado. Aquí atrás está la exposición Sintasuchi. Se ve muy padre, la verdad. Se ve muy bien. Y esto es genial de la ciudad. De un lado tienes una exposición inmersiva y del otro lado una zona canábica y gente fumando. Así que allá vamos. Así nos han sonado. Fue difícil grabar algo. Pero bueno. Un momento. Vamos a nuestro bus. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Nos equivocamos en la febrera, era tomar el que iba a templicar con el que eran de las verdes. Me bajé un bombista. Hasta aquí en el video de mi video, espero que les haya gustado, en el campeonato, nos vemos en la próxima. Llegamos a casa, así que un pequeño post data, suscríbanse a este canal, no sé por dónde, suscríbanse, por favor. Nos vemos.